Un saludo cordial para ti, mujer esforzada y valiente. Yo soy Marley y te damos la bienvenida a este espacio espiritual creado para ti. La lectura bíblica la encontramos en Mateo 7, 7 y 8. Dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La ciudadanía del reino divino exige gran sacrificio personal, no se debe tomar livianamente. Entonces, reconociendo la imposibilidad de que los pecadores por sí mismos puedan ordenar su vida según los principios de la ley divina, Cristo indica a sus oyentes la fuente de poder para la vida cristiana. El versículo nos habla de tres aspectos o leyes de la oración. Pedir. Todo lo que los ciudadanos del reino necesitan pueden recibirlo con solo pedirlo. Comprendiendo su propia incapacidad, piden a Dios fuerza y Él los colma de poder divino necesario para vencer. Dios no es un Dios mezquino, al contrario, es bondadoso y misericordioso. Buscar. Él dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Con ahínco debemos buscar su rostro. Si le buscamos, lo encontraremos. La número tres. Llamad. Y verás que la puerta se abre de par en par para que entres en los lugares celestiales por fe. Dios siempre estará presto a abrirnos las puertas de las oportunidades, pero sobre todo la puerta de su gracia. Amén. Recordemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Si crees que por algún motivo no puedes aplicar algunos de estos tres aspectos o leyes en tu vida y tu experiencia, te animo en el nombre de Jesús. La gracia de Dios es tan magnífica que ya ha hecho arreglos para cuando un alma sincera y fiel abra la puerta de su corazón a través de la oración, la gracia se derrame y personas que aún ni han pedido también se beneficiarán. Recuerda, Él también desea tocar la puerta y espera que le abramos para morar contigo y conmigo. Su puerta está abierta para todos. Oramos, Padre Celestial, ayúdame a tener esa seguridad en ti, sabiendo que si pido recibo, si te busco te hallo, y si te llamo tú abrirás. Gracias por tanto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.